Ya se siente Lo mismo que yo Pero hay corrientes Ruyendo entre los dos Como galaxias en expansión Con la distancia también crece la unión Maranteles Estrellas plantas Cuántos portales De nuestra cuarta La luna cambia pero acompaña al sol Por vendabales y a veces inundación No hay más remedio que abandonarse Y a cada instante La reinvención Maranteles Estrellas plantas Cuántos portales El agua barca El agua barca El agua barca El agua barca Los movimientos del agua No pueden ni deben parar Círculo de cada tierra Pero un camino distinto me das Misterioso es el designio Que rige a la voluntad Maranteles Los movimientos del agua No pueden ni deben parar Misterioso es el designio Que rige a la voluntad Maranteles Maranteles Estrellas plantas Nuestra agua le canza Nuestra agua le canza Nuestra agua mareca Nuestra agua mareca Nuestra agua mareca